Esta es una sofoba y sí, puede llegar a ser alimento de tu mascota. Normalmente hablo del cuidado de las mascotas, pero una parte muy importante es mantener su alimento saludable, y para estas bellezas su cuidado es sencillo. Necesitarás un contenedor, un pedazo de cartón que viene con los huevos para que se esconden y depositen los huevos los escarabajos, avena de sustrato y para que se hidraten rodajas de verduras o frutas como zanahoria o manzana que se reemplazan cada dos días. En caso de que las quieras reproducir, necesitas separar tus larvas más grandes en algún contenedor en donde pasarán por un estado de metamorfosis, de larva pupa y de pupa a escarabajo. Cada una debe estar en un contenedor separado con hoyos para que puedan respirar y en un lugar oscuro. Después de que tengas escarabajos, ponlas en tu contenedor con larvas y espera. El proceso de larva escarabajo tarda varias semanas y para que los escarabajos den larvas y estas crezcan, se tarda incluso más, pero ya que estos se reproducen prácticamente tendrás sofobas infinitas. En caso de tener sobrepoblación, alimenta con menos frecuencia. Considerando todo esto, a las sofobas le daremos una calificación de 9-10. Y eso sería todo, recuerden seguirme y a mi naturaleza. Gracias.